Siempre pendiente, siempre en la movida, ¿me entiendes? El famoso Johnny, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta Johnny? ¿Por qué se había retirado un poco de las redes? ¿Qué cuéntenos? Nada de malo te puedo contar, porque andamos un poco alegres, ¿me entiendes? ¿Andan en modo guarisqueño, modo sopí? ¿Cuéntenos? ¿Tienes una lírica? Sí, este... No, hoy no, ahora los dimos, este, feriado. Sí, feriado, feriado, el famoso Johnny, bienvenido al Implacar del Cibernético. Venimos con varias preguntas y respuestas a esta hermosa noche. ¿Qué estás dispuesto para contestar? Ok, también tenemos una patrocinadora, que es Jessica Maya, mándele un mensaje y un saludo a Jessica Maya, porque se está portando bien con los personajes, con usted especialmente. ¿Qué mensaje le manda Jessica Maya a usted? Messi... Jessica Maya, pues ahí un saludo, que es buena onda y es buena gente, pues. Gente que tiene... Sí, le vamos a hacer una entrega ahorita de un dinero aquí, en cámaras, está, le vamos a hacer una entrega de dinero aquí y ya vamos a coordinar. Sí, sí, sí. Ajá, este, ¿y qué piensa de Super Yoyo que está descontrolado últimamente? Sí, es que yo no quiero agregar ya consejos, pues. Sí, yo le digo que... Sí, y de Minor, ¿qué opina Johnny de Minor? No, que me dije, no, hombre, hombre, mejor hay que apartar los de ellos, porque siempre se le mete el batrucci. Sí, es verdad que Minor bota a todos, los bota a todos cuando todos están parados, se les cuelga el pescuezo como Chucky, es verdad. Pues, así dicen, digo yo. ¿Ha agarrado Manuela? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! Díese una lírica, pues, Johnny, agrega a los suscriptores. ¡Alegrenos con una lírica! ¿Qué inventos trae hoy Super Johnny con el inplacable del cibernético? Este, bueno, venimos con todo, con el cable del cibernético. Viene pegando la mera yema, la mera buena, pues, la mera brasa. ¡Au! La mera masa del inplacable del cibernético. Sí, es la mera masa de la época, de aquí para allá, pues. Mándele un buen saludo a Jessica Maya, deseele mucha salud y vida, porque esa mutaca lo quiere mucho a usted. Siempre me ha hablado bien de usted y siempre lo quiere mucho. Y le mando muchos saludos y muchos abrazos, pues. Eh, sí, le vamos a hacer una entrega de dinero. Ya está el dinero aquí, Danely, para entregárselo. ¿Todavía no? Sí, ya. ¡Sí! Ok, reciba esto de parte de Jessica Maya. ¿Cómo se siente grabar con el inplacable cibernético esta noche? Sí, alegre y contento. Aquí le damos la entrega al John Nix. ¡Au! ¡Alegre y contento! Le entrega de última hora y de último momento. Mire, hasta aire me voy con ellos, porque está haciendo mucha calor. Miren, miren, el inplacable cibernético le cumple. Usted sabe que siempre hemos tratado y siempre hemos conocido. De los patrocinadores y el canal y toda la comunidad de YouTube. Sí, hombre. Calidad, super, Johnny. No, pues. Muchas personas lo quieren ver en mi canal. Sí, hombre. No, sí, no. Sí, sí. Estamos para entrevistarlos y hacerle varias preguntas, porque hay varias preguntas que le vamos a hacer en este famoso y corto video con Johnny. Sí, desde el buchín se siga, Johnny. Vamos, Johnny. No, pues sí, porque aquí pasamos, como dije, alegre, pues, feliz, así, porque somos tranquilos, pues. Y eso es lo bueno, lo bueno que estamos bien de salud. Hay gente que son queridos por Estados Unidos y por muchas personas, ¿verdad? Sí, no, sí, porque siempre hay gente que lo aprecia a uno, pues, pero uno hay veces que se tira mucho a la desgracia, andar en vicios, y después uno... No, es que esto es así. Usted tiene a su público también, sí. Sí, por lo menos le digo. Hay personas que se tiran al vicio, pero cada persona con su actitud y su modo de hacer los videos se va ganando un suscriptor más y así poco a poco. Y lo más bonito que hay en esta vida, ser humilde, honrado y respetuoso, y también que lo respeten a uno. Claro que sí, ¿se acuerda que la otra vez usted pidió una chapeadora? ¿Se acuerda? Ah, sí, sí me recuerdo. Dicen, ese muchacho, dicen unos comentarios, ese muchacho me gusta porque por lo menos es humilde, pide algo para trabajar, dice. Sí, como le digo, pues, para andar chapeando solares, para sembrar mil pasos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, pues, sí. Dicen, Johnny es un youtubero que levanta writing, ¿es cierto eso, Johnny? Es un personaje que levanta vistas. No, sí, pues, puede ser que sí, sí. Yo digo que sí, pues, porque somos tranquilos nosotros, viera. No, 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 no